El actor estadounidense Ethan Hawke recibió emocionado y con gran cercanía al público el premio Donostia de la 64ª edición del Festival de San Sebastián en España, certamen en el que también presentó la película Los Siete Magníficos. El actor nacido en Austin, Texas en 1970, recibió el premio en reconocimiento a su ilustre trayectoria profesional. Hawke, también escritor y guionista, saludó a quienes se dieron cita en el curso al auditorio, sede del festival y agradeció el galardón. Es un honor enorme y me siento enormemente agradecido a todos ustedes por estar aquí esta noche y este es un honor que desde luego guardaré en mi corazón toda la vida. La trayectoria de Hawke, que abarca tres décadas y cuatro nominaciones a los Oscar, ha consolidado su reputación como artista verdaderamente polifacético, que ha asumido retos como guionista, director, novelista y actor, tanto en teatro como en cine. Con información e imágenes de Adela Maxwini, corresponsal en España, Notimex.